Hola amigos, estamos a viernes 25 de febrero de 2022. El domingo vamos a correr la media maratón de Xativa. Como todos los viernes, estamos aquí en el coche para grabar un vídeo, esta vez antes de entrar a trabajar. Bueno, ¿qué os voy a contar en el vídeo de hoy? Pues os quiero hablar de los nervios antes de una carrera importante, como es esta que vamos a correr el domingo para mí. Los nervios, la ansiedad, el estrés, como queráis llamarlo. Hay miles de formas de llamar esa, no sé dijéramos, presión que se genera en todos los corredores, sea de un nivel o sea de otro nivel, antes de una carrera importante para él en concreto. Entonces, yo lo primero que quiero dejar claro es que lo que yo voy a contar en este vídeo es mi experiencia sobre lo que me pasaba a mí y sobre cómo yo lo he conseguido corregir para estar aquí ahora a 48 horas de la carrera y estar tranquilo, estar disfrutando del momento, ¿no? Cómo lo he conseguido corregir. Seguramente otros corredores y otras personas, antes de algo importante en su vida, tendrán otras historias en la cabeza, les generará esa presión otra cosa diferente a la que me la generaba a mí. Por lo tanto, tendrán soluciones distintas. Eso habría ya que hablarlo con un especialista. Pero yo puedo hablar de mi experiencia, ¿no? Entonces, mi primera parte como corredor, que fue del año 1996, donde corrí mi primera carrera y mi primera maratón, que eso hablaré algún día de esa anécdota, porque mi primera carrera fue una maratón, la maratón de Benidorm. En noviembre del 96 y hasta mediados del 2006, durante esos 10 años, yo de verdad que siempre antes de una carrera tenía ansiedad, siempre. ¿Fuera importante o no fuera importante? Y eso me generaba un estrés que hacía que bajara mi rendimiento, bajara mi rendimiento. Y cuando dejé de correr y me fui a las montañas, a hacer actividades en las montañas, a hacer descenso de barranco, travesías en bicicleta... Todo eso que estáis pudiendo escuchar en las entrevistas, que os dejo aquí este enlace a la lista de entrevistas que me hicieron durante aquellos años que no corría y que solo hacía actividades estas, para que veáis un poco cómo cambió mi mentalidad de un corredor que ganaba carreras y que buscaba las marcas y buscaba, dijéramos, mejorar el rendimiento, a una persona que hacía actividades para su creación personal, su, dijéramos, autorrealización, ¿no? ¿Cómo cambió mi mentalidad en aquellos años? Y luego ya, cuando volví a correr carreras a finales del 2011 y ya 2012, y ya no he parado hasta hoy, hasta el 2022, pues cómo ha cambiado mi mentalidad y cómo ahora, como ya os he dicho, puedo estar a dos días de la carrera importante en mi ciudad y tal, y estar aquí disfrutando de esta grabación que estamos haciendo, ¿no? Yo conseguí darme cuenta que realmente mi problema, y esto lo conseguí en mi expedición a la Concagua, cuando nos fuimos a intentar subir la montaña más alta de América, 6.964 metros, que no subí a la cumbre, no subí por esto, no subí por esto que os voy a contar, esa ansiedad que yo tenía, en la que pensaba más en el objetivo que en disfrutar el proceso. Yo, cuando faltaban tres o cuatro días para la carrera, estaba pensando en las 10 de la mañana del próximo domingo, la media maratón de Seattle. No estaba pensando en que ahora me voy a comer para almorzar un bocadillo de jamón y lo voy a disfrutar con mis aceitunas, y esta noche me voy a comer un plato de macarrones que ya os enseñé la semana pasada, cuando hicimos las series de 2000, lo mismo, lo mismo voy a comer, un plato de macarrones con carne, que mañana me voy a levantar y voy a salir a rodar y a soltar las piernas, voy a disfrutar ese ratito que vamos a estar, que por la tarde voy a estar tranquilo, descansando en casa, haciendo algún vídeo y tal. Todos esos momentos, desde que empezó la semana, desde que empezó la semana, que empezamos con el rodaje este de reconocimiento del circuito en Xactiva, que hicimos la gimnasia suave de la semana de competición, que hicimos las series de 200 suaves para darnos cuenta de que estábamos bien, el masaje tonificante de ayer, todo eso yo antes no lo disfrutaba, porque estaba todo el rato pensando, pensando en la carrera de las 10 de la mañana del domingo. Y claro, eso te genera una tensión enorme. Y yo sé que otras personas a lo mejor tienen otras historias, porque a lo mejor otro tiene, dijéramos, presión a hacerlo mal, porque ha entrenado mucho, o la gente cree que lo va a hacer bien y tiene miedo a hacerlo mal. Cada uno se comerá la cabeza de una manera. Yo lo que tenía era ansiedad, yo lo que quería es que comenzara la carrera ya, yo quería estar ya ahí, porque yo me veía fuerte, me veía con energías, confiaba en mi entrenamiento, estaba absolutamente confiado en mi entrenamiento, pero yo quería que comenzara la cosa ya, yo quería llegar a la cumbre ya, yo quería ya comerme el pastel, yo quería comerme el pastel, no quería disfrutar de cómo se hace el pastel, ¿vale? Entonces yo estaba pensando siempre en el objetivo, y no pensaba en el proceso. Y ahí, en el Aconcagua, yo me di cuenta, cuando llegué allí a la montaña, y la montaña me hizo ¡boom! y me tiró al suelo, como el proceso de prepararte la mochila, de prepararte el petate, de llegar al campamento base, de subir, y hacer las aproximaciones, y hacer los campamentos de altura, y volver a bajar, y volver a subir, y todo para llegar, la noche esa, a las 3 de la mañana, el día de la hora H, para subir hacia la cumbre, llegar perfecto ese día. No, yo solo estaba pensando en la cumbre. Entonces, la montaña, me lo dejó claro, y me dijo, si no disfrutas del camino, tú no vas a subir a la cumbre. Y no pude subir, no pude subir, porque era un ansioso. Yo en el año 2005, cuando fui a la Concagua, tenía ansias por llegar a la cumbre. Fui a la Concagua, con la mentalidad del corredor, del que quiere ganar, del que quiere correr la carrera ya. Y no es así, no es así, y la vida no funciona así. La vida funciona cuando tú estás viviendo el presente. Yo estaba viviendo el futuro, y no se puede vivir en el futuro. Hay que vivir el presente. Y en el pasado tampoco, porque en el pasado hay cosas buenas, y en el pasado hay cosas malas, pero el pasado, pasado está, y no se puede volver a vivir. El pasado está ahí para darte motivación, darte fuerzas, darte ilusión, y aprender de él. Pero no se puede estar viviendo en el pasado, si vives en el pasado, estás acabado. Pero en el futuro tampoco puedes vivir. En el futuro tampoco puedes vivir, porque el futuro no es cierto. El futuro es incierto. Lo que es cierto es lo que estamos viviendo ahora. Y ahora es momento de grabar este vídeo, y de disfrutar grabando este vídeo. Y por eso me lo estoy pasando de categoría con estos vídeos. Porque los estoy disfrutando cada momento. Y esta preparación hacia el Maratón de Rotterdam, la estoy disfrutando cada entrenamiento. Y eso es lo que yo conseguí en las montañas. Eso es lo que yo conseguí en las montañas. Cambiar mi mentalidad, cambiar mi mentalidad de corredor ansioso, porque llegue las 10 de la mañana de este domingo, para disfrutar de la preparación, disfrutar de hacerte la mochila, disfrutar de los estiramientos de esta tarde, disfrutar de la comida, disfrutar de la preparación, disfrutar de todo, de todo en la vida. Y esto es lo que cambió, dijéramos, mi mentalidad. Y esa es la historia. Esta es la historia. O sea, si te estás comiendo la cabeza, si te estás comiendo la cabeza, en lo que pasará, en si lo haré bien o si lo haré mal, si va a llover o no va a llover, si hará viento o no hará viento, todo eso es que estás viviendo en el futuro. Estás viviendo en el futuro. Y no se puede vivir en el futuro. Se tiene que vivir en el presente. Y el presente es hacer las cosas bien. Si tú vas haciendo todas las cosas bien, y vamos a hacer las cosas bien, porque vamos a comer lo que tenemos que comer, porque vamos a descansar lo que tenemos que descansar, porque vamos a hacer cosas raras, cosas que no hemos hecho durante la preparación, vamos a hacer lo mismo, lo que sabemos que funciona, y lo que sabemos que nos gusta. Y entonces, disfrutas de ese camino. Disfrutas de ese camino. Y lo que pase el día de la carrera, pues lo disfrutaremos cuando estemos allí. Cuando estemos allí. Pero ahora es momento de estar aquí. Y esto, aunque sea un pesado, voy a insistir, voy a insistir en esto, ¿vale? La mayoría de problemas vienen en la vida por estar viviendo en el pasado o estar viviendo en el futuro. Cuando tú eres consciente de que estás aquí y ahora, y que ninguna de estas dos cosas que tienes, ni las que tienes detrás, ni las que tienes delante, sirven de... Solo sirven, pues pueden servir de motivación, pueden servir de aprendizaje, pero no sirven de vida, porque la vida es ahora. La vida es ahora. Si queréis, os voy a recomendar que leáis el reportaje que os dejo aquí de cuando me fui a subir por segunda vez el Cervino en solitario. En el agosto del 2019. En este reportaje que hice como un artículo para una revista de Cataluña, de excursionismo, ahí cuento realmente cómo yo voy a la montaña y mi transformación como montañero de cuando fui en el 2007, aún con esa mentalidad de corredor o cuando voy en el 2019 ya con la mentalidad de montañero y con todo el aprendizaje de la vida. Y cómo cambio, cómo eso cambia mi forma de afrontar la montaña. Y las dos veces llego a la cumbre y las dos veces, dijéramos, lo disfruto, tanto en el 2007 como en el 2019. Pero la experiencia de vida de todos los años pasados cuando llego allí a la montaña, conforme estoy yo de tranquilo en el año 2019, no estaba en el 2007. En el 2007, si veis, esos reportajes son brutales porque ven la transformación de mi persona. Ves los dos vídeos que están ahí puestos en este enlace, en esta lista de reproducción del Cervino Matterhorn en solitario. Ahí se ve el cambio brutal de un corredor ansioso por llegar a la cumbre y de ya un montañero dispuesto a disfrutar de la ascensión. ¿Vale? Y esto os quería contar, trasladar esos conocimientos que yo adquirí en la montaña y en las travesías y en todas esas historias, habernos trasladado ahora al mundo de las carreras para poder correr y no solo correr, sino disfrutar de las carreras. Que eso es lo importante. Eso es lo importante. Porque yo antes corría para ganar o corría para hacer una marca en los años del 96 al 2006. Pero cuando volví ya en el 2011, finales de 2011 y hasta ahora, yo corro para disfrutar del proceso del entrenamiento y del proceso de correr la carrera. Y no me centro en el objetivo, no me centro en aumentar mis deseos, no aumentes tus deseos por algo, sino disfruta aumentando tus capacidades. Yo disfruto aumentando mis capacidades ahora, yéndome a hacer 30 kilómetros a Benalli. Para mí eso no es como hay que hacer 30 kilómetros, hay que hacer un machaque hoy para estar preparado para la maratón. No, 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 no. Ese no es la mentalidad. La mentalidad es ir a Benalli a hacer 30 o 35 kilómetros que será el próximo entrenamiento largo. Estoy deseando que llegue ese día porque lo voy a disfrutar, porque lo voy a disfrutar. Y eso es, ese es, ese es el secreto. Ese es el secreto. Cuando alcanzas eso de decir cada entrenamiento, el de esta tarde, que van a ser 45 minutos soltando las piernas, lo voy a disfrutar, cuando alcanzas ese punto, ya has llegado al momento en que estás viviendo el presente. Y cuando tú vives el presente, no hay miedos, ni hay estrés, ni hay ansiedad. Todo eso te lo genera cuando estás viviendo en el futuro. Vives en el presente, estamos aquí grabando esto, ¿qué problema hay? Vamos a entrar a trabajar ahora, luego nos comeremos el almuerzo, y todo se desarrolla suavemente, suave, 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 porque estás viviendo ahora. El futuro ya vendrá y el pasado lo tenemos ahí detrás para para darnos fuerza y para darnos lecciones de vida y para tenerlo ahí como como algo que nos apuntala, como digo en el entrenamiento, apuntalamos, con el pasado apuntalamos, pero la vida es aquí y ahora. Por eso no hay que no hay que marcarse dijéramos momentos en los que tenemos que estar bien, sino tenemos que estar bien siempre, tenemos que estar bien siempre, no tenemos que estar bien el domingo a las 10 de la mañana, tenemos que estar bien ya aquí y ahora, porque nadie nos asegura que el domingo estemos a las 10 de la mañana allí en la salida de la carrera, nadie lo asegura. Podemos coger el coche y adiós. Entonces, y lo que nos llevaremos de la vida será lo que hayamos vivido hasta ese momento, no lo que pensamos vivir a las 10 de la mañana del domingo, no, eso no. Lo que estamos viviendo ahora, disfrutando, haciendo este vídeo, esto es lo que vivimos y esto es lo que yo insisto, cuando comprendes eso y cuando empiezas a aceptar eso y cuando empiezas a llevarlo a la realidad, porque la teoría está muy bien, la teoría está muy bien, pero cuando empiezas a llevarlo a la realidad es cuando empiezas a darte cuenta de la vida y empiezas a disfrutar cada respiración que das. Eso es algo increíble. Yo no sé si esto es una iluminación o si es algo que es difícil de llegar a este punto de estado mental o de estado de conocimiento propio o de tu propia existencia, ¿no? No sé, no sé si se puede conseguir de manera fácil o se ve. Yo lo he conseguido de esta manera, yéndome a las montañas solo y viviendo situaciones un poco diferentes. pero yo creo que si una persona lo interioriza y lo intenta puede llegar también a conseguir el estar viviendo en el presente. Nos vemos esta tarde soltando las piernas en un rodajillo suave. Hasta la tarde.